Y ustedes saben, ya entre mi enojo vengo yo y le digo Doña Maribel Si yo fuera otra persona Yo dijera realmente lo que usted está haciendo Y luego Soy sincero, yo ya no me acordaba de una tele que le regalamos a Sara No me acuerdo quien le mandó a regalar la tele a Sara Que Dios me bendiga grandemente esa persona Ustedes se dieron cuenta de una tele que le entregamos Porque ella decía Don Pablo es que Sara desea una su tele Cuando hace así, mire, es un control Ella quiere ver una su película Bendito Dios y a las personas lindas Le mandaron a comprar una tele Yo ya ni me acordaba de eso Hasta que unos comentarios dicen ahí Pregunten que pasó con la tele Y yo ya no quería remover esto Pero como ella Me salió gritando, me voy ahí Pues le tuve que decir Bueno Doña Maribel ¿Cómo que no? Entonces ¿Por qué vendió la tele que no era ni de ella? La tele era para Sara Prácticamente ella le está vendiendo las cosas a Sara Y como Sara No puede hablar No puede decir nada Pues Ella se aprovecha de pobre Sara Cierto que es su hija Pero la tele era para Sara Y Juan David No era para ella ¿Por qué la vendió? La tele y no la tiene Y yo, cierto Nunca volví a ver esa tele Pura nuevita O no sé qué cobrador se la llevó O saber qué haría Pero la tele la desapareció Una Como les vuelvo a repetir Yo ya no quiero No quería Pero ella Me está molestando Después de que Llegó a mi casa Yo pasó como un mes Y no llegué Porque no había ninguna ayuda Me empezó a llamar Don Pablo Quiero una ayuda Mire Y no había nada Ahí fue como yo Bueno Voy a ir a su casa mejor Y pues Gracias a Dios Se le hizo su casa ¿Por qué ahora No es la misma De antes La que a persona humilde Que llegó Derramando sus lágrimas ¿Por qué hoy? Que hoy ya está su casa Tiene todito ¿Por qué hoy me sale Enojona? Si yo la hubiera conocido Así como es ahora Ni loco La hubiera grabado Pero me engañó A mí también Caí en su trampa Bueno Ahora ¿Qué pasó Con la freidora De papas Que le mandó A regalar Hermano Tony Durán La freidora De papas Según me dijeron Que la vieron Que la cargaron En un carro Y se la llevaron Prácticamente La vendió También Y esa está Nuevita Miren ustedes ¿De quién Era la freidora De papas? Ustedes mismos Fueron testigos Que ella dijo Que la freidora De papas Era para Sara Porque Sara Quería emprender El negocio De la venta De pollo frito Sin papas Etcétera Etcétera Todavía Yo me hice Así como que No muy Acá a poco Don Pablo ¿Qué pasó Con la freidora De papas? Mire que Sara Me pregunta Yo intercedí Y le dije Al hermano Tony Durán Porque él ya Me había tocado Ese tema Y le dije Yo fíjese Que doña Maribel Dice que quiere Que se le apoye Con la freidora De pollo Y de papas Porque Quiere emprender La venta De pollo Con papas fritas Demos tiempo Un poquito Me dijo Bueno Tony Que me desocupe Un poquito Vamos a mandar Una ayuda Para la señora Y bueno ¿Quién? Si yo no le digo Madre Tony Pues quizás Él hubiera dicho Bueno no la compremos No hay necesidad Pero yo Yo abogué Por ella Pues hombre Porque ella Me envolvió Diciéndome Que quería vender Pollo ¿Y dónde está? Ahora No sé Si la vendió La empeñó Por dinero No sé qué hizo Pero la freidora De pollo Se la llevaron En un carro Ya no la tiene Llevo como Una semana De estar llegando Yo por ahí Y ella ya no tiene La venta de pollo Después de plano Va a vender La venta La tortilladora Que le mandó A regalar Hermano Tony ¿A qué quiero llegar Con eso? Que está vendiendo Lo que no es De ella Esto era para Sara No era para Doña Maribel Doña Maribel Ubíquese Baje de las nubes En las que anda Y por ahí Estaba sabiendo Que creo Que va a vender La casa ¿Por qué quiere Vender la casa? Yo no sé Porque a lo mejor Como no le costó No sabe Cuánto Sufrimiento Y sudor Llevaron Estos suscriptores Para hacerle Su casa Y ahora Así como va Al final Creo que hasta La casa va a vender O yo no sé Por qué es que Quiere que Don Juan de Dios Ya le sucupie A lo mejor Porque quizás Don Juan de Dios Ya es un estorbo Y ella quiere vender La casa Pero por Don Juan de Dios Que está ahí No la puede vender O yo no sé Cuáles son los planes Que tendrá Pero Si vendió la tele Vendió la freidora De papas Hay riesgo Que pueda vender Hasta su propia casa Imagínense Por eso le digo A las personas Ya no se dejen Engañar por ellas Si en algún momento Alguien Ella le Le manda solicitud A alguien Por Facebook Para pedirle dinero Por favor No caigan En esa trampa Como yo caí Miren yo comía Como que en mi propia casa Comía yo Sin saber Que después venía La estaca En mi espalda Y de quien menos Uno se lo imagina De ahí venden las cosas Yo jamás me imaginé Ver esa actitud De Doña Maribel Hacia mi persona Y si lo hace Conmigo Que por medio De nosotros Llegó toda esa bendición Como no lo va a hacer Con otra gente Les dejo esto Así que ahorita Así que ahorita Vamos a ver Para donde remuevo A Don Juan Porque si ella Ya me gritó Que a Don Juan Ya no lo quiere Y que le dijo Don Juan Yo quiero entrar Y usted siempre La puerta cerrada Porque los cobradores Vienen a cobrarle Y usted cierra la puerta Fija que Don Juan De Dios Tiene razón También No le quiso Dar una llave Para la puerta Estamos mal Yo les digo Esto Como les digo Ahí va a quedar Esto Pero si vamos A buscar Para donde Vamos a Don Juan De Dios Porque esto O sea que cada vez Que Don Juan Quiere entrar Tiene que tocar Para entrar Y Don Juan Escuchó todo eso Saben A veces Don Juan No tiene valor De decir las cosas Porque le tiene Un gran miedo A ella Porque Tiene razón El pobre viejito Está en casa ajena Y en casa ajena No puede uno mandar Quizás Don Juan De Dios Se aguanta Todo lo que ella le diga Pero ella misma Lo está Lo está demostrando Quien es No hay necesidad Que nosotros averigüemos Ella se está dando A conocer Quien realmente es Como a alguien Que le trajo Muchos costales De víveres Maíz Y tanta cosa Que al final Yo no sé Que hace el piso Le entregábamos Maíz Todo el tiempo Me decía Don Pablo Yo no tengo Palmaíz Que lo hacía No sé Si lo regalaba O lo vendía No sé Que hacía Todo lo que le entregábamos Entonces Ahora ella Está sintiéndolo duro Porque ya no hubieron Ayudas Y es más Yo ya no voy a entregar Ni una ayuda A alguien de ella Ya lo dije ¿Por qué? Porque alguien Que es malagradecido No es bueno ¿Para qué? Mejor hay que donar En otras familias Donde sean más Agradecidas Sin necesidad De que digan Yo soy cristiano Entonces ahí Está dura la situación Está duro Porque prácticamente Ella ya no nos quiere ver ahí Pero yo no voy yo a su casa Yo voy a parquear el carro Ahí en la entrada Que es el callejón Y entro donde Evelyn Entro donde todos Ahí Pero yo ya no Ya no la estoy mencionando Yo ya no digo Ella es aquí Es allá Entonces ahorita Si lo estoy diciendo Porque miren Yo sentía que me agarraba a juego Me enojé a ustedes Me agarraba a juego Ya me pasó Ay 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 La verdad que No me imaginé Encontrarme con una mujer Tan malagradecida Como doña Maribel De verdad ustedes Caí en la trampa El enemigo Creo yo Pero que Dios Me ayude a seguir adelante Con la ayuda de Dios Vamos para adelante Por los actos de ella Y se lo dije Por sus actos suyos Le dije yo Ahora nadie le cree A la persona Todos Todos dicen O sea que prácticamente El nombre de Dios Ha quedado mal Por ella Y tiene que tener Mucho cuidado Porque de Dios Le puede venir Un gran castigo Por ser así Usar el nombre de Dios Haciéndose pasar A una gran cristiana Cuando en realidad Por lo que vi Oye Lo que he estado viendo En ella Ella no es nada Es triste Es decir Y se oye feo Pero No se puede seguir así Entonces doña Maribel Por favor ya no me siga Coqueando Porque El día que venda la casa Ahí voy a grabar Se vendió la casa Si es que la lograra vender Pero quien no va a querer Comprársela Pero así es El que no le cuesta Nada No estima Porque no le costó Y son pocos Hay personas Que si son bien agradecidas Pero hay personas Que no lo son Y aunque ella Diga lo que diga Por sus frutos Los conoceréis Dice la Biblia Entonces el fruto Entonces el fruto de ella Es amargura Ira Enojo Yo llego ahí Le hablo Doña Maribel Bueno don Pablo Ya no es la misma Oye don Pablo Pase a comer Ya vieron A veces solo por interés Es que me dicen Coma Entonces ahí Pues quiero comentarles Que Ya no le voy a pedir agua Para construir en De Juanito Porque ya no quiero problemas Entonces Gracias a Dios Ahí en De Hugo Nos van a dar agüita Pues ahí vamos a estar Ustedes Saluditos a todos Yo creo que el viejito No se merece eso Pero como es triste Llegar a grande Verdad Y no tener don De no tener hijos Y si tiene hijos El pobre don claro Lo ha dicho Llorando él Que nadie se preocupa Por él Y a todos los que quieran Ayudarlo Por favor le suplico Apoyemos a don Juanito Y ubiquemoslo Porque estar así No sé Quizás ahorita peleando Han de estar Porque él Dijo El motivo también Por el cual él se enoja Y hay razón Como les digo Si hubiera sabido esto Nunca La hubiera grabado Pero así es Me equivoqué Y mil disculpas A todos estos suscriptores Que le ayudaron Que Dios les bendiga Mil disculpas Les pido perdón Porque yo puse la cara Por ella Ante todos ustedes Y ahora yo quedo mal Con ustedes también Pero Así es la vida Que Dios les bendiga Y nos vemos En los siguientes videos Hasta la próxima